Bueno, ahí estaba la palabra de Ricardo Gareca, que se le recuerda porque dijo esto lo mismo, lo dijo cuando era técnico de la selección peruana, dijo yo creo en el futbolista peruano, nueve años pasaron y lo ha repetido en Chile, y bueno, es la metodología que él tiene, el tratar de convencer al futbolista, el llenarlo de confianza a partir de decirle yo creo en ustedes. Es motivador, Gareca, además de estratega, creía que es un técnico motivador también. Y que le funcionó muy bien aquí en el futbolista. Y le funcionó, allá no le ha funcionado muy bien porque los chilenos son distintos, acá somos, digamos, a ver, es más fácil de convencer, somos más fácil, sobre todo con los técnicos extranjeros. Y se le veía como el papá de los seleccionados, muchos le agarraron ese cariño, hablando sin irnos muy lejos de Cristian Cueva, que le agarraron ese cariño y lo veían así del lado paternal. Exacto, allá en Chile tienen otra idiosincrasia, otra manera de manejarse, no le ha sido muy fácil, y bueno, se juega todo. Él lo ha dicho, yo creo que es una de las razones por lo que ha llamado a Vidal. Él en la conferencia de prensa también dice, yo quiero mantenerme en el cargo, dice. Es decir, que hará todo lo posible, todo lo que esté a su alcance, aún dejando su orgullo, su ego de lado, en busca de que Chile pueda lograr los seis puntos en esta fecha doble. A ver, para la gente, porque hay gente que va a reaccionar de distintas maneras con Ricardo Gareca. Hay gente que puede aplaudirlo, hay gente que puede pifiarlo. Hay que recomendarle a la gente que durante el himno chileno no se puede emitir pifias. ¿Por qué? Porque esto es sancionable por Conmebol. Es decir, te sancionan económicamente o te cierran cierto sector del estadio si es que tú terminas pifiando el himno del rival. ¿Qué más no podemos hacer? Y evidentemente algún canto o alguna agresión homofóbica, racista, hay que evitar todo ese tipo de cánticos, porque evidentemente perjudican a la selección peruana directamente.